Vamos rapidito nuevamente a Carlos Paz. A ver, Bube, estás con una chica que es una diosa, Flor Marcasoli. Ahí está, ahí la tenemos. Ay, qué lindo ese estrafles. Hola, Flor, buenas noches. Hola. Hola, Su, hola a todos. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Muchas gracias. Decime una cosa. Hoy pensaba, mientras me matizaba. Bien, muy bien, muy bien. Por empezar, doble función en el Teatro Candilejas. Ah, qué bueno. Con Seinfiel y no mires con quién. Qué bueno, güey. Hoy pensaba, ¿cuánto tiempo ya...? Así que ya estoy a mitad, me falta otra parte, tengo que seguir. Bueno, vamos a hacer lo más breve posible. ¿Cuánto hace que ya estás de novia? ¿Cuánto tiempo con Bambán? Y van a ser dos años. Ajá. Sí, pasa que ya tenemos unos años en donde también hemos salido. Después nos distanciamos por temas laborales y demás. Él viajó a otro lado, así que ahora nos reencontramos, ya hace bastante. Siempre igual mantuvimos el contacto, pero nada, con mucho respeto y mucho amor, cariño. Y de formalizar, de casarse. ¿No se habla todavía? Sí, eso se charla, eso se charla siempre. Pasa que, qué sé yo, siempre está el proyecto de hijos, el proyecto de un montón de cosas. Hoy, por ahí, yo estoy muy abocada al trabajo y agradezco mucho tener un hombre a mi lado que me acompañe y que respete lo que yo hago, porque para mí es lo más importante, es lo que me hace feliz. Así que me apoya, me acompaña y creo que hay tiempo para todo, ¿no? Así que vamos paso a paso. Bien, bien. Flor, decís que estás en un éxito, trabajando, se te ve muy bien, pero se estuvo hablando en estos días de algunos conflictos, más precisamente entre vos y Barbie Silenzi. ¿Qué pasó? Sí, no sé. Cuéntenme ustedes, por favor. Es más, la vez pasada a Bube le dije, ¿qué pasó? Porque yo no me enteré. Nos llevamos súper bien con las chicas, con los chicos, mis compañeras, mis compañeros. Son divinos, talentosos, buena gente, está, bueno, Rolly Serrano, Fabián, Yanola, Miriam, Miriam Lanzoni, está Sil Escudero, Yello de Gregorio, Ale Packer, Belén Jiménez, Barbie Silenzi. No tengo problema. Es más, si quisiera, no podría, porque ni siquiera estoy en los camarines. Yo estoy en otro lado porque soy la mucama de la obra y tengo una puerta que abre y cierra y no tiene salida. No tiene salida, estoy ahí en mi casita, que le digo yo. Así que no sé de dónde sacan. Yo creo que no hay nada e inventan. Flor, pero tenés relación con ella, digo, salís a bailar con ella, se juntan a comer asados, o directamente no te llevas. Sí. Sí, es más, vivimos cerca y veces que por ahí ella, bueno, antes no estaba Elenita, ahora está. Si necesitaba la pasábamos a buscar con mi novio, o donde sea, no sé, estamos cerca, lo mismo con Ale Packer, o sea, somos buenos compañeros, nos llevamos bien, hablamos por mensaje. La vez pasada también me habían hecho una nota, hablé súper bien de ella, o sea, no tengo nada, al contrario, me parece divina, ella trabaja y yo también, venimos a trabajar. No sé de dónde sacan esas cosas, me gustaría saber qué es lo que ustedes saben que yo no sé. No, bueno, esa es la información que nosotros, imagínate, estamos en Buenos Aires, nos llega desde allá, o sea, de algún lado esas versiones salen. No, pero es que cero, no, yo estoy muy concentrada en mi trabajo, primero que no hay por qué pelearnos, me parece, y segundo que acá vengo a trabajar, a disfrutar, nos va muy bien, gracias a Dios, hacemos doble función todos los días, es mi primer comedia, concentro la atención en eso. No, no, las chicas, es más, comparto camarín con Miri, que la adoro, y cero también, los que hicieron, viste, y yo digo, no, ¿en qué momento? Porque creo que es porque por ahí tenemos el pico largo, pero si no, no, o sea, no hay nada, cero. Ok. Al menos te hablo por mí. Ya que sos tan amiga de... Nada, no, no sé, me gustaría saber. Ya que sos tan amiga de Barbie Silenci, ya que sos tan amiga de Barbie Silenci, ¿te contó si está con el polaco, que las farinas, que están de novio? No, no dije que éramos amigas, somos muy buenas compañeras de trabajo. Bueno, pero el caso es lo mismo. ¿Te contó si está de nuevo de novia con el polaco? No, 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 pero lo acompaña a los shows, está con él, lo vemos todos, ¿no? O sea, me lo preguntás a mí, pero te lo puede contestar cualquiera, o sea, no es algo que se esconda, lo sabe todo el mundo. Mirá, qué bueno. No te estoy dando una noticia, ¿eh? Acá, no, no sé, es más, vino ayer el polaco, nos vino a felicitar al camarín, nos saludó a todos, se sacó una foto con todos, vino a ver la función, no, no, todo en orden, no quieran buscar o poner cositas, palitos en la rueda cuando no existen, porque no tiene que ser siempre... No, Sue, ¿sabés? Disculpame, la vez pasada, Dieguito, yo le dije, y no le habrán pasado la nota, y justo pasaba Barbie, salíamos de la función, y yo le dije, Barbie, vení, ¿qué problema hay entre nosotras? Que yo no me enteré, y nos matamos de risa, ¿la pasaron? Seguro que no. Entonces, como no suma, a mí no me quieran... Perdón, perdón que me meta. O sea, meter en algo que yo no sé de qué hablan, o sea... Se decía, off the record, se decía que por ahí hay un poco de celo arriba del escenario, de un tema de tiempos, era por eso la pelea, por eso lo comentamos para que sepan. No, no, todos nos destacamos, todos tenemos nuestro lugar, nuestro director, ya no la tos, nos ha cuidado, mis compañeros, yo miro mucho, o sea, los miro y aprendo un montón. Yo estoy al costado, entro y salgo todo el tiempo, pero porque soy la mucama de la obra. Entro, pregunto, consulto, traigo café, a ver, la tienen que venir a ver, pero después todos se destacan. No, no, no. Flora, el otro día se te notó... La verdad, si no les diría, ¿eh? Yo no tengo problemas, pero no. Se te notó muy enojada cuando te preguntaron por Fedeval, ¿por qué te molesta tanto que todavía te sigan vinculando y que nosotros, Mago Cargo, también te sigamos preguntando por él? Sí, porque yo no soy, viste, de preguntar, ¿de qué me van a hablar? ¿Qué me van a preguntar? Y como había un tema rondando, yo le digo, le dije a Martín Salve, que me había llamado para hacer ese móvil, le digo, Mar, fíjate, yo entiendo que me tengan que preguntar y siempre va a pasar, pero tratá de mecharme con nuestras preguntas, porque si no, uno, a ver, es parte de mi pasado, entiéndanme que hace como seis años me preguntan lo mismo y yo hice miles de otras cosas y nunca, yo sé que no interesa lo que hago, mi trabajo, qué hago, qué dejo de hacer, pero a mí por ahí me gustaría contarlo, porque para mí es importante. Entonces me dice, sí, Flor, no te preocupes, vamos a hablar de todo y todo. Vamos al aire. Cuando me hacen la primer pregunta que me hacen, es de las griegas, de mi ex, y le acababa de decir que yo no tengo problema, pero ya fue mal la pregunta, porque me dijo, siempre se te va, Noelia, siempre se te va a vincular con Federico. No, vos me estás vinculando, siempre me preguntan lo mismo, me vinculan ustedes, yo quiero salir, porque mi vida pasó, estoy de novia, estoy muy bien, estoy pasando por un buen momento profesional, y le entiendo porque es el trabajo de ustedes, pero, o sea, lo que hablé fue al Pepe, porque me mataron con todo, no fue mi mejor manera, la verdad, que no estuve por ahí bien en la forma, pero me sentí completamente atacada. Imagínate un móvil, que no escuchás, no ves las caras, te dan así, vos decís, me pareciera a propósito. Eso me molestó. Entonces, como no me respetaron, me molestó. Está bien. Florcita, tenemos que cerrar el móvil. Contanos bien qué días están, cómo se llama la obra, obviamente, y en qué teatro. Sí. Sí, gracias, Sue, por el espacio. Estamos en el Teatro Candilejas, con Se Infiel y No Mires Con Quién, doble función, 22, 15 horas y 00 horas, una obra para toda la familia, así que los esperamos a todos, y gracias por el respeto y por el espacio. Un beso y un abrazo a todo el elenco de mi parte y de todo, de toda la... Gracias, Sue. La producción... Implacable, me trabé. Muchas gracias. Un beso enorme. Chao, querida. Gracias, Bubet.